Hola, muy buenas, Juve en Madrid. No sé yo si el césped del Bernabéu va a aguantar tanta agua. Aquí están González y Lama vestiditos con el polo corporativo de EA Sport. Y en Navarra arranca la ida en esta ronda de octavos para dos equipos que quieren llegar lejos en el torneo. Y hoy recuerden, veremos al Real Madrid que se enfrentará al Manchester City. Y... son 180 minutos para pasar a cuartos, pero ya se sabe muchas veces lo que cuentan son los últimos 20, porque el resto del tiempo los equipos se dedican a mirarse de lejos. A ver qué nos encontramos en esta eliminatoria. Vamos, Jack. Atención, que la oportunidad es muy buena. Y gol, 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 gol. Ha caído el primer chicharro. Qué manera de madrugar ni 15 minutos llevamos. Y hay un gol en el electrónico. A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada. Como le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón. Inaugura el marcador con este 1-0. Lo acertó y la pelota se va afuera. Lo bloquea bien. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Ojo que se puede complicar la vida! Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido ¡Chuta! Buen intento pero no Ha bastado para ampliar la ventaja Le han dejado espacio y no ha dudado en probar suerte Está bien jugado Gran entrada, ahora es el turno de su equipo Gol del equipo Merengue En el banquillo tienen que estar Que echan chispas Se ha dejado robar la cartera Y han terminado recibiendo un gol Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles ¡Valverde! 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 ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! Este partido parece que tiene dueño Esto va a 3-0 ¡Valverde! 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 Centro pita penalti Pero no molesta al jugador Bueno, parece que en eso sí tiene suerte Y se va de rositas esta vez Y detiene el penalti ¡Valverde! el milagro. ¡Qué grande! Saque de esquina ejecutado por Kroch. Puede enchufarla. Buena defensa, pero todavía puede acabar en gol. ¡Valverde! Los merengues se quedan sin la pelota. El bueno de Karim Benzema está siendo observado con atención y es que parece que está pensando en retirarse. Eso dicen, aunque la verdad es que no sería raro. Ya lleva muchos años en la élite. ¿Cómo eso pasa factura? No solo a nivel físico, también a nivel mental. En fin, lo echaremos de menos cuando se retire si es verdad. ¡Balón perdido por el City! ¡Se va solo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! La superioridad de uno de los dos equipos es tan grande que solo podemos preguntarnos cuándo dejarán de marcar. Tiene a Poyer cerca. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Corre hacia la meta el rival con una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Y entra ahí el gol. Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Mira, mira a Manolo cómo le roban la cartera y arman la jugada del gol. De auténtico lujo. Cinco golitos. Tiene la Loba. Acoba ya repasito. ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Y ahí va el disparo! ¡Y entra! ¡Gol, gol, gol, gol! Y consigue el jefe. Uno, dos y tres. Se llama la pelotita para casa. No se conformaba con el doblete y toma hasta que metió el tercero no ha parado el tío. Impresionante estado de forma del que está haciendo Gala en este partido. Parece que hay un lesionado que nos cuenta el Antonio. Habrá que esperar unos minutos, Manolo, para conocer el alcance de esta lesión. No te alejes mucho, por si hay novedades, Antonio. El partido se va a renudar con un saque neutra. El lesionado ya está en la caseta y podemos seguir con él. Eso debería ser gol. Sale sin problemas a por ese balón. Ojo, debería quitársela de encima. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. No se puede perder el balón ahí. Cuidado, cuidado. Al palo. Ojo con el rechace. Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo. Tendrán que seguir intentándolo. Se viene el peligro. Venga y golpea y azota el Madrid. En el banquillo tienen que estar que echan chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. El partido solo está teniendo un color. Esa jugada podría llevar peligro. Gol, gol, gol. En la repetición González se ve que ha sido gol. El balón ha cruzado la línea. Es un anolo por poco, pero ha entrado. Menos mal que contamos con esa tecnología. ¡Gracias! De Lid. Y estaban fora del juego. La presión en ataque ha funcionado Buen pase buscando la espalda defensiva Ederson está espectacular Bastoni La está peleando Ha superado al rival El meta cumple con su deber Y detiene ese balón Si Manolo estaba bien colocado Y no ha tenido problemas para evitar el gol Un córner de Manuel Y ahí muere el córner Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias. 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado! Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? Parada fácil de Emerson. Pelota para el City. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. ¡Uy! Me llegan a decir a mí que eso no iba a ser gol y no me lo creo. El que no se lo crea aún, Manolo, es el portero. Su empeño obtiene recompensa. ¡Gol, gol, 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 gol! A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada. ¿Cómo le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón? ¡Bien, bien, bien, bien! Los merengues se quedan sin la pelota. Falta sobre el equipo merengue. Tiene opciones de pase. Haber para el remate. Martillazo del Real Madrid. Pues esto puede acabar como el 7-1 de Brasil, lo peor. Haaland. La posición cambia de camiseta. Balanzado hacia el rival. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya señor gol que ha conseguido! ¡Buena acción bajo palos! ¡Magnífico saque! Ahora Ederson, pero la jugada continúa. Han conseguido dejar el peligro. Era una buena oportunidad. ¡Vaya paradón! A ver si nos lo repiten porque es para verlo 30 veces. Pues sí, lo ha hecho muy bien, pero igual obliga a hacer más paradones como ese. Estuvo bien el guardameta. Saca el córner y balón al área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Está haciendo daño arriba con la presión. Se la lleva atrás en la entrada. ¡Viva! 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 Puyol, Puyol cerca. Haber para el remate. ¡Bien tapado ese balón! Le roba la pelota y puede armar la ocasión. Everson deja muerto el balón. Everson deja muerto el balón. Va con todo y se la lleva. Tony Kroc. Tony Kroc. Los rivales recuperan el balón y organizan la juego de ataque. Se va a deslupar. Gol del equipo Merengue. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Creo que ya podemos decirlo. Paliza en toda regla. Bien recuperado el cuero. Se acerca peligrosamente. Un disparo bien ejecutado. Lástima que se ha ido fuera. Gran entrada. Ahora es el turno de su equipo. El portero la pala sin pestaña. El remate ha sido demasiado flojito, Manolo. Oye, por cierto, tremendo paladón que se acaba de marcar el guardameta. Se escapa del defensa. Es ahora o nunca. Bloquea el disparo. A ver cómo sale de ahí. Logran quedarse con el cuero. Corto no se ha quedado desde luego. Ha salido fuera. No, de hecho, se ha pasado de potencia. La mueve Gundogan. Se lleva el balón el equipo rival. Tony Kroos. Tony Kroos. Busca la portería. Gol, 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 gol. Siento decirlo tan claro, pero vaya milonga de equipo estamos viendo. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Falta para el Madrid. Los merengues se quedan sin la pelota. Podría buscar un pase. Kroos tiene que ver de ahí mucho peligro. Everson deja muerto el balón. Se le va el remate. Ha hecho bien. Se vio con confianza y tenía que intentarlo. La peleó con insistencia. Ella es suya. Se le complica el asunto al chaval. Vinicius. La perdió Vinicius. Y evita el peligro desviando el disparo. Pase con mucho peligro. Tiro sin peligro que me tiene Everson. Cancelo reacciona muy bien y desbarata la jugada. ¡Cómo se la juega! Consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! Esa cámara lenta igual parece más fácil, pero ni mucho menos. ¡Qué golazo! Lástima por el defensor. Seguro que le van a destregar la jugada más de una vez. Solo escribiendo un equipo sobre el terreno de juego. Le arrebata el balón muy bien. Tiene apoyo cerca. ¡Vaya que sí! ¡Qué golazo! Han perdido la posición. El defensa no puede con él. ¡Papillazo del Real Madrid! ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! ¡Vaya que sí! Ofrece muy poca resistencia al rival. Sin problemas para el portero. El bananero Krohn Saca a ver de la esquina Balón perdido Ataca el rival El acérmico Krohn La va a enchufar Para el soporte La jugada continua No parece dispuesta a perderla Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Atención que puede marcar Se va desviado Poco le ha faltado para materializar su hat-trick En el día de hoy No se puede perder el balón ahí Cuidado, cuidado Gol, 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 gol Estaba claro Qué golazo, falla eso Y lo crucifica Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Superó al portero Pero también el travesaño No le ha faltado tanto Manolo La tiene Han conseguido alejar el peligro Era una buena oportunidad Suameni Lo ha tocado al rival Buena recuperación Ese avance puede ser peligroso Que no, que no Que el equipo rival la recupera Pelota lateral para el Real Madrid Mendy Ha estado muy bien quedándose con la pelota Gol, gol, gol Qué animal el tercero de su cuenta Hoy le está entrando todo Qué espectáculo de partido Hasta aquí ha llegado Buen robo de cuero Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega La posición cambia de Camiseta Se me salve de su par Parón fácil para el portero Saque de esquina Ejecutado por Kroos Cortan el saque de esquina No paran de perderla Una y otra vez Kroos Pelota para Haver Gol, 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 gol Gol Madrid Pero si no lo tenían Sendenciado ya Esto lo confirma Esto lo confirma Y supera al defensor Gol, 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 gol Allá va con ganas de comerse al rival Eso tiene que ser gol Ya cantaban gol Pero no se acordaban que estaba Ederson Corner bien sacado Corner bien sacado La intenta sacar Pero sigue el peligro Y dispara Ese tiro lo tenía todo Pero se ha ido fuera Roba el balón con previsión Y lanza el ataque Y sale rozando el travesaño Que buena presión en ataque Esa jugada podría llevar peligro El guardameta lo hizo de lujo Le ha comido la tostada al delantero Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Mira se van a añadir Cinco minutos más de juego No sé que te parece Manolo Pero pueden pasar muchísimas cosas En ese tiempo Gracias Antonio Delete Está buscando apoyo Qué bien defendió esa acción Eso termina en los pies del rival Y tira Ederson salva a los suyos Con ese paradón El balón vuela hacia el área Se acaba el peligro de ese córner Estos muchachos No aguantan nada la posición Y dispara Es una situación complicada Ojito que puede ser Golazo, golazo, golazo Golazo, golaje ¡Qué golazo! Se acerca la portería Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Bueno, bueno, Paco Yo creía que Balosi iba fuera Pero al final entró Pero muy, muy justito No le ha dado al larguero de milagro Pelota para el equipo contrario Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Gol, 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 gol Después de ver la desigualdad que hay en este partido Me pregunto cuántos goles más marcará Bien defendido, recupera la posición Pase que se adentra con mucho peligro Gol, golazo Ha ido a estrellar el balón Al fondo de la red Este es el gol de nuevo Mira como todo parte de una recuperación de balón Tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival Digna de admirar esa acción El entrenador está disfrutando como un enano Viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja ¡Gracias! ¡Gracias!